Tras definirse el equipo de arco compuesto el selectivo nacional de tiro con arco, continúa en el Centro Nacional de Talentos Deportivos de Alto Rendimiento, el Senar, donde arrancó la contienda de 13 atletas en la modalidad de recurvo rumbo al campeonato panamericano de la disciplina que se llevará a cabo del 21 al 27 de noviembre en Santiago de Chile. Dicho selectivo está liderado por los olímpicos Aida Román, Alejandra Valencia, Luis Álvarez, Diana Paula Vásquez, también figuran Valentina Vásquez, Paulina Garza, Paola Saucedo, Jesús del Ángel Flores, Ángel David Alvarado, Emilio Treviño, Matías Grande, Jorge Nevares y Bruno Wink. RTQ.